Y ahora sí, vamos a cerrar con todo. Cuando en la tarde la anive se renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el etargo de la noche parece decir cuando en la tarde la anive se renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el etargo de la noche parece decir una pena de amor, una tristeza que en la tarde la anive se renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el etargo de la noche parece decir que en el etargo de la noche parece decir que en el etargo de la noche parece decir ¡Gracias! Muchas gracias. Hasta diciembre. Chau.